Desde Ovalle queremos saludar y felicitar a todas y todos los trabajadores de la cultura y las artes del país en este día tan esperado. Y entregamos los mejores deseos a los profesionales que llevarán a cabo el desafío del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nuestra nueva institucionalidad que será pilar fundamental para el desarrollo cultural de todos los territorios de Chile. Ovalle Cultura Viva, así soñamos Chile. Nuestra nueva institucionalidad que será el futuro de la cultura y las artes del país.